Para Saúl y los malditos ceros Y este tema es para todos aquellos que tienen un amor Pero ya no nos ponemos tristes Ahora hacemos fiesta Ya se fue 37 Aprendansela Me abandonó Llegó la paria pa' mi Y de mi corazón Mi corazón Y llegó el sol Para Anillos 3 y 10 Se pegó en la paria Un abrazo Todos los archajelotos Que nos acompañen Con Luca Puebla Y dice Para Anillos 3 y 10 Ay, ay, ay Ya llegué a San Andrés Morro Sasca Bienvenidos hoy Panamaya 16 El Tinerrata Pachitos 13 Tierra Que me llaman Panamaya 17 Estoy bebiendo por esa mujer Ánimo, señores Que ha destrozado Para Anillos 3 y 10 Para Anillos 3 y 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!